Hola chicas, mi nombre es Alexander y hoy estamos en un nuevo video de este canal y le recordáis en el otro video que puse una meta de 10 likes para que jugáramos a este juego, Minecraft pero ahora no vamos a jugar a Minecraft, vamos a jugar a este juego que descargué, me lo he descargado recién y lo vamos a probar con ustedes, así que aquí lo descargamos aquí tenemos planetas aquí tenemos muchas cosas si queréis descargarlo entonces pongáis juego de planetas y a mi me salió la primera, entonces vamos a poner este que se parece a la tierra pero en realidad acá abajo yo tengo ¡uh! tengo una tierra aquí, no lo sabía aquí está nuestro precioso hogar la tierra que bonita es la tierra la voy a destruir para una cosa a ver ahora vamos a poner esto que se parece al sol ¿viste? ¿viste? el sol a ver veamos para donde se dirige no se va para ninguna parte ahora ahora vamos a poner a nuestra tierra madre tierra en órbita no se como órbita vamos a ponerlo por aquí aquí está la tierra mira mirad que bonita pero ¿cómo que se está calentando? voy a ayudarles ¿cómo, cómo, cómo? boom boom planet útil que explode vamos a ocupar esto ¡uh! lo pude enfriar madre tierra no te preocupes es por la culpa del sol chao sol por explotarnos para madre de tierra miren que preciosa pero no pero ahora siempre es de noche claro miren que bonita es la tierra vamos a chocarla con mercurio no con el asteroide para que destruya a los dinosaurios no, no así no así no mi cámara lenta ahí no pero para allí para allí ahí así así se puso la tierra así se puso no no me dig chicos no me digáis en los comentarios alexander así no se hizo la tierra sí se hizo así voy a chocarle otro imaginamos que chile chocó dos asteroides dos dos dije así se puso la tierra así se puso la tierra voy a ponerle este planeta para que se choque uno es más grande voy a ponerle a una luna ahí ahí una luna rápido y se destruyó por la fuerza y la otra luna se quedó bata y la mamá ya llevamos cuatro minutos de grabación y ya probemos otro planeta mercurio probemos a mercurio no a la tierra no mercurio veamos si se dirige para alguna parte no que bueno vamos voy a bajar el volumen voy a chocarle un asteroide tan grande como el que choquea lo de tierra no no se cambiar de órbita la van a ver miren se va a ir para allá por la fuerza del asteroide ya que le hizo esto ahora se va a ir con este planeta con este ching se va a ir para allá no 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 creen que ese era loco aquí y aquí está la tierra y para donde se va para ninguna parte y el mercurio sufre el riesgo de chocarse con este planeta que no es la tierra pero se parece se y se chocó y en este planeta no pasa nada y después llegó la luna quiero no 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 voy a destruir esta porque quiero poner a la luna aquí ponemos la tierra esta a ver en este juego tienes que tienen que hacer logros tienen que conseguir logros como esta tierra que no se va para ninguna parte es sabéis porque esto lo tiene no quiero no quiero otra tierra fuera el planeta se está congelando 7 minutos de grabación voy a ponerle la tierra y está fría no no mercurio no mercurio no es una luna A la luna la voy a poner muy chiquitita porque si no no va a funcionar. No, 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 Tierra. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, Tierra. Lo siento. Veamos aquí. Ahora sí. Luna orbita a la Tierra. en vez de orbitar se apuntó en orbita esto pasaría si la luna chocara la tierra se pondría una roja y después con la fuerza de la luna se iría allá y después se iría calentando porque después de 3 millones de años va a venir el heteroide más grande y después se va a comer a la tierra, después van a venir 3 millones de años, 3 millones de años 3 millones de años y así sucesivamente y después de ir tan lejos se va a tomar con este planeta y le va a hacer culo a la tierra, así y después se va a morir por la fuerza gravitacional de la tierra gravitacional, sí así es, pero ¿qué es esto debajo del mundo? ya chicos voy a decirles todos los planetas miren aquí tenemos al asteroide que lo vamos a sacar chau asteroide y aquí tenemos el asteroide de agua debería rellenar la tierra de agua y irse entonces aquí tenemos a esta luna que era de este tamaño y es como una luna chau luna y aquí esto es como un planeta pero muy así y así y se va a ir no pero porque no te vas para ningún lado aquí 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 este planeta que te lo tienes que conseguir y te lo puedes poner el anillo también y ya no puedes poner más planetas así que fuera fuera y fuera luna ¿para dónde te vas? y entonces he conseguido un planeta y se puede poner anillo así que lo voy a poner con anillos y se va ¡uh! este es más grande pero no se va para ninguna parte hasta luego y este el sol y entonces sol hasta luego y muchas gracias por toda la luz que nos has dado pero también hay soles más grandes así en un futuro estará nuestro sol usted le está cayendo con su fuerza también tenemos este sol que es muy grande y este sol que es muy poderoso y ustedes dos se van el agujero negro es muy potente enfrentado con este sol pierde porque es la fuerza porque la fuerza del agujero negro es mucho más intensa entonces aunque con este ¡ay! no ha pasado ¿no? entonces aquí tenemos una tormenta de meteoritos podéis que aparezca uno seis siete ocho nueve diez yo voy a poner diez para que choquen al agujero negro y aquí tenemos podemos desbloquear a Venus la Luna Marte Júpiter Saturno Urano y Neptuno chicos y Plutón no lo vamos a agregar nunca y ya chicos me voy despidiendo y mucho les quiero